Buen día, sigo dando la vuelta al mundo... Se ríe de mí, uno que quiere hacer un programa dando la vuelta al mundo sin saber cómo... Resulta que nos vamos al mercado Hermelinda de la ciudad de Trujillo, es increíble, yo ya fui, ahora los invito a ir a ustedes. Allá está, la Hermelinda. Allá está. El mercado Hermelinda es un mercado en la ciudad de Trujillo, que tiene increíble y todo barato, pueden encontrar. Una cuadra de cebolla, una cuadra de banana, van a ver, ahora es increíble. Hola. Tengo que apretar el ir cosa. ¿Y esto está grabando? A vos está, en medio pues está. Como le venía diciendo en el mercado Hermelinda, miren lo que es esto, está buenísimo. Cosas por todos lados, miren, miren, para allá, para allá, para allá, para allá. Ahí para comer en todos lados, miren, acá tengo unos limones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Arroz, arroz, manzanas, un montón de frutas. Miren esto, miren esto, unos chocitos cocinados. ¿Cómo va? ¿Qué son? ¿Cómo le decía esto? Choclo asado. Choclo asado, buenísimo, gracias. Ahí ve todo para comer acá, miren, miren, miren. ¿Qué tal? Huevito de corniz. Hola, Raúl. ¿Se puede hacer de lo de eso? ¿Acá? El de las motos. Sí, el tráfico de Trujillo, del mercado Hermelinda. Muy bueno. Muy bueno. Caramelo. Uy, caramelo para todo. Miren esto, esto es ceviche. Eso es pescado crudo en un limón. Esto también creo que es ceviche, no sé, creo que es repicante. Miren, guau, qué lindo. Esto es un mercadito para comer. Caro y yo, Facu. Estamos en la vuelta al mundo sin saber cómo. Y estamos en Trujillo, Perú, en el mercado Hermelinda. Síganos. Caserito Pascamaya. ¿Contenta con tu arroz? Sí, sí, sí. Gracias. Los mercados de Bolivia y de Perú tienen los pollos así, tienen la carne en este estilo, así se vende. Tienen, por ejemplo, acá una carnecita. Uy, la cantidad de gente que hay. Sí, sí, increíble. ¿Cómo va? Nosotros somos de Argentina. Verduras por todos lados. Van a aparecer en YouTube. Adiós. Es increíble todo lo que hay acá. Es muy bueno. Miren, esto se llama fruta estrella o carambola. Es muy dulce. Miren esos zapallos. Terrible zapallo. Uy, qué grandes los zapallos. Yo lo llamo, yo lo llamo. ¿Cuánto lo vendés? A 12 kilos. ¿12 kilos? Uy, terrible. Terrible. Ve ahí, te digo. Gracias. Increíble los zapallos. Gigantes. Osito. 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 Ahora van a ver una cosa totalmente sorprendente. Un montón. Nada, no les voy a decir. Ahora les voy a mostrar. Miren. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Bueno. Son youtubers. Sí, sí. Podés buscar la vuelta al mundo no sé cómo. En YouTube. Viste, la gente me reconoce ya en el mercado de Trujillo. Miren, increíble, increíble, increíble la cantidad de verduras que hay, la cantidad de frutas. Increíble. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es el mercado Hermelín en Trujillo. Hola. Miren, hay de todo, hay de todo. ¿En todo? Miren. Hay cañita, hay cañita, hay cañita. ¿Quieren ver algo? Permiso, permiso, permiso. Perdón, perdón. Caña, caña. Caña de azúcar, caña de azúcar. ¿Quieren ver algo sorprendente? Miren toda esta cuadra de cebolla. Cebolla, 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 cebolla. Cebolla, cebolla, cebolla. Gracias, le agradezco. Cebolla, 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 miren, miren. Cantidad, cebolla, cebolla, cebolla. ¿Se enojó? ¿Esa? ¿Todo bien? Benísimo. Miren esta cantidad de cosas que son semillas. De todo tiene. Increíble. Harinas. De todo. ¿Qué es? ¿Vende harina y poroto, legumbres? De todo. Menestras, granos. Es sorprendente la cantidad de cosas que hay. La cara o... Le gustan estas cosas. Amigo, a mí no he podido volver a romper la cámara. Uh, no, no, entonces ahí, ahí no se ve. Vení. Vení. Hola. Uy, tan hermosa, tan bonita, tan preciosa. Patroquiero de recuerdo, dicen. De todo, de todo. Estos lugares son para comer. Se come algún menucito. Así. Ahora vamos a comer un menú por acá. Ah, son todos restaurantes. Y después... Sí, y miren. Los que son buenos para la rosacea. Ah, mirá. Eso lo pueden decir, sí, para afecciones de la piel. Estos son, ¿qué son? Tuna. Tuna. Ah, es tuna que hace bien para la piel. Miren este puestito. Tiene manzanilla, tiene creo que albahaca, tiene algo allá que no sé qué es. Tiene ahí otra cosa que... Ah, cebollí, no. ¿Sé qué es? Increíble. Mirá que tenemos unos cuis. Cuis, 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 cuis. Cuis, cuis. Banahoria. Banahoria. Cebolla. Banahoria. Miren todo ese ajo Pelado también Increíble las cosas que hay Hay de todo Broccoli Ese ajo es de acá Es gigante Muy bueno, mirad, aquí tenemos pimiento Ají es, bien picante Tomate, de todo Mercado del Hermín Nos acaban de regalar un jugo Así que vamos a disfrutar un juguito En el mercado de la hernia Juguito de naranja Hace unos jugos increíbles Mirad el juguito que nos regalaron Salud Un saludo Un saludo Un saludo A alguien le gustan las bananitas Hay bananitas de todos los estilos Hay chiquitita, grande Gigante Hay para cocinar Acá se cocina mucho con banana Miren, miren Perdón La cara me ayuda Yo estoy en el medio de la gente ¿Qué tal? Miren la cantidad de banana que hay acá Increíble Mercado del Herminia Trujillo Norte de Perú Soy la felicidad Miren ese plato Eso es Son Fideos Eso es ceviche Esto es Papa Y salsa Camote 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 Ah y también cosas ¿Cómo se llama? Yuca Mandioca le decimos nosotros Sí Exacto Y eso es una salsa de la guancaina De guancayo Por eso se llama la guancaina De guancayo Anda me van a traer el mío Estamos en el mercado La Herminia Increíble ¿Querés probar? ¿Querés hacer una probada de algo? Bueno A ver Wow, muy rimoso ¿Está bueno? Sí Bueno, ¿cortamos acá entonces? Tiki, 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 tiki Suscríbanse a La Vuelta del Mundo No sé cómo Miren dónde estamos Nada Si les gustaría Si les gusta ver Aventuras Suscríbanse Bueno, pará, pará En realidad dejame un rato más Porque acá me trajo cangrejo La primera vez en la vida Que iba a comer cangrejo Ahora sí Ahora sí Nos vemos Después si no hago otro video Es porque no pude seguir Chau, chas